Este es para ti, amada mía, Marcos te canta, o humilde a ver. Mientras te amo, sé olvidarme del dolor, y sentir todo el calor, de tus caricias. Soy un gorrión sin libertad, atrapado entre tu piel, y tu sonrisa, mientras te amo. Me siento bueno, y creo de nuevo, en la vida. Me das la fantasía, me llenas de armonía, me hacen más humanos, mi amor, mientras te amo. Me das la fantasía, me llenas de armonía, me hacen más humanos, mi amor, mientras te amo. Alcanza el cielo con mis manos, huye de mí la soledad, rompo la cárcel de mi mente, Quise volar, quise volar, alcanzo el cielo con mis manos, huye de mí la soledad, rompo la cárcel de mi mente, Quise volar, quise volar, quise volar. Alcanza el cielo con mis manos, huye de mí la soledad, rompo la cárcel de mi mente, quise volar, quise volar. Música Para Verardo Piñones, San Pedro y El Salara Música 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 Música